Hola, muy buenas, soy Juan Pablo Moltó y es un placer para mí poderles presentar esta diplomatura que vamos a hacer en la Universidad Gran Rosario UGR de Argentina, conjunto con el Instituto Español de Acupuntura Científica. Es para mí, por lo tanto, un honor, un placer darles la bienvenida a todas las personas que estén interesadas en hacer esta formación de alto nivel académico porque nuestro objetivo es llevar la acupuntura a otro nivel, a un nivel en el cual podamos hacer converger la ciencia actual con toda la sabiduría tradicional. Esta diplomatura está compuesta de cuatro encuentros. Esos encuentros se irán haciendo repartidos a lo largo del año, ¿ok? Pero en cada encuentro nosotros lo que haremos también es hacer una parte presencial y otra parte online. Y dentro de la parte online incluso haremos cursos específicos para mejorar la formación. El primer encuentro, el primer encuentro va a ser ya del 10 al 14 de julio del 2019. En este encuentro lo que vamos a hablar es de la acupuntura científica aplicada a los sistemas psico-neuroendocrino-inmunológicos. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer cómo la acupuntura puede modular el sistema nervioso, puede modular el sistema endocrino y puede modular el sistema inmunológico. Porque tenemos que saber que la acupuntura actúa sobre los sistemas PINE, los sistemas de integración y las moléculas de información. Por lo tanto, muy importante. También en este curso haremos uno online que va a tratar sobre todo de las bases teóricas de la psico-neuroacupuntura y cómo ésta enfoca el SEM. Para los que no lo sepan, el SEM sería algo así como lo mental. Es importante entender cómo lo mental de alguna forma puede hacernos enfermar en aquello que nosotros llamamos patologías psicosomáticas. Siguiente encuentro. El siguiente encuentro será acupuntura científica basada en la rehabilitación, bueno, aplicada, perdón, a la inmunología y el proceso oncológico. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer los procesos inmunológicos que están detrás de muchísimas enfermedades. Saber, por ejemplo, que una inmunodeficiencia de alguna manera puede producir patologías crónicas, como por ejemplo el cáncer. Y luego también entender patologías como las patologías autoinmunes y cómo la acupuntura tiene que tener mucho cuidado en cómo intervenir en todas estas patologías para no provocar empeoramientos. Es por ello que el acupuntor tiene que tener conocimientos en inmunología. Tercer encuentro, acupuntura científica aplicada a la rehabilitación y en concreto a la rehabilitación neurofisiológica o neurológica. ¿Por qué? Bueno, porque muchísimos de nuestros pacientes, por desgracia, van a tener este tipo de patologías y va a ser muy interesante siempre tener herramientas que puedan intervenir en el manejo también del dolor y la inflamación y del proceso neurológico o las lesiones neurológicas. También habrá un módulo a distancia en este encuentro que vamos a tratar sobre todo la fitoterapia china, pero con plantas que puedan encontrar ahí en Argentina. ¿Por qué? Porque lo que queremos es fomentar el mercado de plantas autóctonas y no tener que traerlas de otros países para hacer negocios y que se lucren otros, sino que nuestros pacientes se encuentren en las plantas de máxima calidad al mínimo precio posible. El último encuentro será acupuntura científica enfocada a la medicina interna. ¿Por qué? Pues evidentemente hay que saber cómo trabajar todas las patologías que podemos encontrar en medicina interna, desde las infecciosas hasta las digestivas, las ginecológicas, las neurológicas, las endocrinas... Bueno, pues todo esto que tendremos que conocer para poder aplicar muy bien la acupuntura. Así que para mí es muy importante haberles presentado este vídeo, este curso y ahora toda la información que quieran, pues por supuesto diríjanse a la universidad a estos datos que voy a poner aquí y ahí ustedes pues informense de todo lo que quieran porque es la Universidad UGR en Rosario, la Universidad Gran Rosario, junto con el Instituto Español de Acupuntura Científica y Psiconeuroacupuntura, quienes van a proporcionar esta diplomatura internacional en acupuntura científica. Así que, ¡les veo en las clases!